En una exitosa colaboración entre el gobierno municipal, la empresa Ray Pearl Solar y la Asociación Civil Iniciativa Social para el Desarrollo Igualitario, se llevó a cabo la entrega de diversos artículos para el hogar a familias de las comunidades del municipio de Santiago de Anaya. Esta iniciativa se realizó con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y fomentar el desarrollo económico en la región. La entrega de calentadores solares, tinacos, juegos de baño, láminas y colchones fue posible gracias al convenio firmado entre las mencionadas entidades y la contribución de las propias familias beneficiadas. El evento contó con la presencia destacada del presidente municipal, el ciudadano Edgar Monter Ángeles y el director de Desarrollo Social y Económico, quienes expresaron su compromiso con el bienestar de la comunidad. Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa fue el subsidio otorgado en el costo de los artículos, lo que permitió que las familias tuvieran acceso a estos beneficios a un precio más accesible. De esta manera, se busca apoyar el ingreso económico de los santiaguenses y promover un mejoramiento significativo en sus viviendas.